Música Luego de 40 años se espera, los pobladores de las urbanizaciones San Pedro y Huacho En la provincia de Guaura ya prácticamente cuentan con sus calles asfaltadas Son 300 familias beneficiadas con presupuesto de 3 millones de soles Para que las maquinarias del gobierno regional de Lima Trabajen en la carpeta asfáltica, cuyo espesor es de 2 pulgadas Música El gobernador Ricardo Chavarría fue muy enfático en mencionar que las observaciones a la obra deben ser levantadas Y así fue, por lo que los vecinos agradecieron esta firme posición Que no se cristalizó en gestiones anteriores Muy por el contrario, todo se paralizó Hemos sufrido para conseguir esta gran obra Que es para el beneficio de la salud de todos los que vivimos acá O sea, no es una cosa de capricho porque se vea bonito Es salud Estamos satisfechos Se está cumpliendo una obra física Que es lo que todo el pueblo reclama Entonces, unas felicitaciones al gobierno regional de haberlo hecho esto El ingeniero Chavarría al haber hecho esto Se merece todo el aplauso Porque ha tomado decisión de hacerlo Hubiera sido un gobierno más que pase si no lo hubiera hecho Pero ese agradecimiento es personal con él No hay duda que esta nueva infraestructura vial Embellecerá el ornato de más de 30 arterias de esta parte de la ciudad de Huacho Más detalles nos brindó el supervisor de la obra 2 millones 970 mil soles Es una obra de ejecución por administración directa Y las maquinarias de la región se han encargado a nivel de la base Con la colocación del afirmado Y una vez culminado ya la empresa Ipasa Que ha ganado la licitación Se está encargando de la imprimación y la colocación del asfalto En principio la región ha utilizado una moto niveladora Un rodillo Una retroescogradora Un mini cargador Un camión cisterna y un volquete Eso es para mejorar todos a nivel de afirmado Y la empresa viene utilizando volquetes, rodillos Y la máquina que coloca el asfalto El área exacta es a 11 mil metros cuadrados De colocación del asfalto Eso es entre la urba San Pedro y la urba Huacho Pero también se realiza un convenio Sí, se realiza un convenio con la municipalidad Y la municipal ejecuta todo lo que es veredas Y nosotros nos hemos encargado de los sardineles De la afirmado y la colocación del asfalto Es así que las obras en la región no se detienen Se construyeron varios planteles educativos Canales de riego Nuevas carreteras Centros de salud Enrocamiento del cauce de los ríos Entre otros Que sin duda están generando desarrollo Para esta parte del país